Muy buenas noches y bienvenidos un día más a este breve repaso informativo a la actualidad de la jornada que hoy comenzamos con Proyecto Hombre porque se ha celebrado el Día Internacional de la lucha contra las drogas con la lectura de un manifiesto a la plaza del Ayuntamiento de Santander en el que se ha recordado a todos que las adicciones existen y que es necesario que toda la sociedad se una para luchar contra ellas. Que el tema de las adicciones existe aunque sea muy invisible, sobre todo el tema de la mujer y el tema de los menores, que tenemos que estar todos a una, no solamente entidades como la nuestra que estamos trabajando por la prevención y el tratamiento, sino también la parte de la administración y la parte de la población, porque hoy es un día para recordar que las personas que en algún momento de su vida han tenido un problema con adicciones, pues muchas veces están estigmatizadas, incluso a veces despreciadas por su problema. La mañana ha comenzado con un stand informativo en la plaza del Ayuntamiento en la que Proyecto Hombre ha atendido a todos aquellos que han querido acercarse a pedir información. Y es que el Día contra las drogas no recuerda solo los problemas con las tradicionales, sino también con todas aquellas adicciones sin sustancia, como es el caso del juego, que están haciendo que cada vez más menores necesiten ayuda. También allí se ha informado sobre otros proyectos que desarrolla, como el TIN, que se desarrolla en Proyecto Hombre. Las dudas que se han atendido, como la adicción al hachich o al juego, son una representación de los casos que Proyecto Hombre atiende cada día. Son los casos que nos están llegando diariamente. Sobre todo ahora mismo está en auge el problema con el juego, pero también tenemos un programa, el Proyecto TIN, en el cual se están acercando muchísimos menores a pedirnos información, tanto ellos mismos como sus padres, o bien por problemas de consumo de juego o por conductas disruptivas. Y tiempo ya para la política. Hoy se ha celebrado la primera sesión del debate de investidura en el Parlamento de Cantabria. Miguel Ángel Revilla ha sido el protagonista esta mañana con un discurso de menos de dos horas de duración, en el que el presidente Cantabria ha presentado las principales líneas de su futura política. Ha prometido más industria, hasta el 23,5% del PIB, más ayudas para agilizar la creación de empresas, más inversión en sanidad e investigación y, sobre todo, mucha colaboración, tanto con sindicatos y empresarios como con la oposición, porque representa un gobierno de 21 diputados, pero esto no tiene por qué suponer que no se colabore con los demás. Pero no queremos pasarnos aquí 21, ala, a votar, no. Fijaos las cosas, el PROP, Ley del Suelo, Postura Común en Madrid de cara a la financiación autonómica, todos juntos. Y antes de comenzar el debate ha jurado su cargo Pablo Diestro en sustitución del recientemente fallecido Rafael de la Sierra, a quien Miguel Ángel Revilla ha calificado como un ejemplo para todos los que están allí. A Cantabria también ha llegado la famosa ola de calor que recorre España. La alerta está activada en Cantabria del Ebro, pero la subida de temperaturas ha sido general. Y estamos viendo las imágenes de hoy a las 10 y media de la mañana en Santander, donde las playas se estaban llenando. De momento la Agencia Estatal de Meteorología provee que la alerta se mantenga hasta el próximo viernes en todo el sur de Cantabria. Eso sí, a diferencia del resto de España, estaremos en alerta amarilla. Y más verano, porque un total de 22 personas, funcionarios y estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, van a atender este verano a visitantes y santanderinos en las oficinas municipales de turismo de los Jardines de Pereda y del Sardinero, de forma ininterrumpida de lunes a domingo, cuatro estudiantes más que en el 2018. Hoy la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el sector turístico se mantiene en auge en Santander, con la puesta en marcha de nuevos restaurantes y hoteles. Y en cuanto a estos últimos, ha detallado que el Ayuntamiento ha otorgado siete nuevas licencias para estos establecimientos, seis de nueva construcción y una de ampliación, que va a suponer la creación en la ciudad de 276 nuevas habitaciones. Gracias.